El presidente de Brasil, Bolsonaro, anunció que va a solicitar a las autoridades de salud fijar una fecha para acabar con el uso de cubrebocas. Bolsonaro se ha posicionado en contra de la obligación legal. El mandatario brasileño en una entrevista dijo que ya no eran necesarios debido a que gran parte de la población ha recibido la vacuna contra COVID. Los datos muestran que únicamente el 25% de la población de Brasil ha recibido el esquema completo de vacunación, mientras que el 60% ha recibido únicamente la primera dosis. Ah, pues van como nosotros, más o menos. Entonces, Bolsonaro agregó que ha encargado un estudio preciso acerca de la efectividad de los cubrebocas y pide que las autoridades pongan fin a la obligación de llevarlo en lugares cerrados. Idiota, pobre, de veras. Sí, no, bueno. ¿A quién le pedirá el estudio que diga que no es necesario? No me imagino. Porque sí los hay, es decir, hay estudios que lo revelan y que revelan que no solo te protege, sino que además es una forma de que tu organismo vaya haciendo, generando resistencia. Va generando algún tipo de resistencia al virus porque permite que llegue el virus en cantidades muy pequeñas, que no alcanzan a enfermarte, y eso va haciendo que te vuelvas más resistente. Es un fenómeno que se ve también entre los muy, muy miserables. Hemos visto que nos evita hasta otras enfermedades. Ah, claro. Eso es lo que... Por eso no ha habido gripa. Claro. Claro. Qué curioso. ¿Llevamos cuánto con la pandemia? Desde el 18 de marzo del año pasado, al 18 de marzo un año, luego abril, mayo, junio, julio, agosto, un año, cinco meses. Un año... El domingo 22 de marzo nos confinaron. Ah, tú, tú, del otro día dijiste la fecha, sí, sí, cuando empezaba oficialmente. Ya, ese día anunciaron que empezábamos el confinamiento. Domingo en la noche. Repíteme la fecha. 22 de marzo. Marzo 22. Todavía tenemos dudas. Yo les hago una confesión nada más aquí entre nosotros. Me acaban de explicar apenas una doctora cómo se usa el cubrebocas. No lo sabía. No lo sabía porque veo gente que se lo pone con lo azul por fuera. Esos que son muy populares porque son como los más sencillos y muy baratos, sí. Y veo gente que se lo pone al revés con lo blanco por fuera. Y entonces, la curiosidad me llevó a preguntarle a una doctora, oiga, doctora, pues, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué pasa? Y me dio una explicación muy sencilla. Los pliegues del cubrebocas deben ir hacia abajo. Pero es que entonces lo de la nariz, bueno, claro, hay quien tiene un soporte en la nariz y eso debe de ir en la nariz porque hace el doblez y tiene el cubrebocas que pegarse lo más posible a la cara. Pero los pliegues hacia abajo, muy sencillo me dice, si los pliegues quedan hacia arriba, recogen todo y se quedan detenidos. Entonces, como en un balcón, el polvo, como en la cornisa de una ventana. Sí. Y si van hacia abajo, caen como una, un techo de dos aguas, Mario. Así es, por eso yo prefiero usar KN95 de los casi médicos, porque mira, se hace un muy buen huella. Ándale, eso que está haciendo Mario, además, es otra de las recomendaciones que dan. Si se mueve como lo está moviendo Mario, para que no lo ven, se puso su cubrebocas y se sume, sale, se sume, se encoge, se dobla cuando respira. Quiere decir que está haciendo un buen vacío. Filtro, sí. Y que está haciendo su trabajo. Sí, sí, si en un cubrebocas usted sopla y siente el aire en su mano, no sirve, tíralo a la basura. Bueno. Ayer se distribuyó una foto. Pero antes de tirarlo a la basura, es importante romperle, arrancarle las orejitas o cortarlas con la cantera. Ah, sí. Eso le salva la vida a infinidad de aves y peces. No, cállate, porque los vuelven a usar. Sí. Además, sí. Se circulan. No, pero no lo tire, no sea tan drástica como dice Adela. Póngalo en los recipientes indicados. Sí, pero lo puedes usar doble. Lo puedes usar doble y ya, porque hay unos que se pueden usar arriba de los médicos y ya se ven más bonitos por lo pronto. Pero es curioso que apenas estamos descubriendo algunas modalidades del uso del cubrebocas y de todos esos productos que ahora nos dominan. Los geles, los termómetros, porque nos miden la temperatura en la mano y tampoco dicen que eso no sirve. No. De nada. ¿Te acuerdas que al principio hubo una escasez de cubrebocas? Sí. Sí. Pero te has fijado que ahora los venden en cualquier lado, en los altos. Como venden las cajas de pañuelos desechables, ahora también te venden una caja de cubrebocas. En la calle. En la entrada al metro, si tú vas a entrar al metro, ahí están. Ahí en la colonia Roma, donde hay varios hospitales, hay camionetas en la calle anunciando oxímetros, anunciando termómetros, cubrebocas. En la calle. También los artesanos hacen muchos de Frida Kahlo. Ah, sí. Ah, sí. Y de superhéroes y no sé qué tantas cosas. Bueno, pues vamos a seguir utilizándolos porque es una cosa que ha traído beneficios colaterales, beneficios colaterales.